Las niñas y los niños de Villanueva nos vacunamos porque nos cuidamos y nos queremos. Esta es una invitación de la Alcaldía Municipal, Centro de Salud Camilo Rueda, PIC 2024. ¿Por qué Villanueva es ahora? Este es un mensaje de la Alcaldía de Villanueva, la EF Camilo Rueda y el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2024.